Vengo a gritar lo que otros callan, de amor y versos abundan los cantores. Yo traigo el grito amigo de mi pueblo, discúlpenme si no les traigo flores. El grito amigo de mi pueblo, discúlpenme si no les traigo flores, discúlpenme si no les traigo flores. El grito amigo de mi pueblo, discúlpenme si no les traigo flores. El grito amigo de mi pueblo, discúlpenme si no les traigo flores. El grito amigo de mi pueblo, discúlpenme si no le traigo flores. El grito amigo de mi pueblo, discúlpenme si no les traigo flores. ¡Suscríbete! 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 Se levanten todas las banderas cuando el cantón se plante con su grito ¡Que mil imitantes de sangre me entran en la noche, no importa la canción de mi vidrio! Pueblo que luchas, unente a la lucha, pueblo que luchas, unente a la lucha, pueblo unido nunca vencido, pueblo unido nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar, y luche, 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 no deje de luchar, por el mundo de obreros, unido y popular, y luche, 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 no deje de luchar. ¡Gracias!